Felicidades a la licenciada Rosalicia de León, aquí trabajando con todas las personas, con los cumpleaños y trabajando al mismo tiempo. Esto que le sirva de ejemplo a los demás funcionarios estatales, felicidades, mire aquí con mucho trabajo, aquí reporteando y cantando. En su cumpleaños, no más que no se dice los años, son mis nuevos 20, aquí está, mire los trabajos al mismo tiempo, trabajando y festejando el cumpleaños, pero ya en la tarde la merienda, ¿verdad? Con todo el personal de aquí del Registro Público de la Propiedad. Ahí está. Esto es Registro Público de la Propiedad. Sí. Así es. Informó Notijerna. Para que los trámites salgan el mismo día, no les puedo fallar, menos este día. Este día en especial. Sí. Sí.